Bueno, vamos a hablarle acerca de esta historia de Jair, 14 años él tiene en la ciudad de Santa Cruz, recientemente fue operado. Así es, recordemos que él estuvo en nuestros estudios, conversamos con él y él estaba muy deprimido, Paul. Estaba muy triste, incluso en determinado momento intentó o atentó contra su vida, porque él decía yo no quiero seguir así, yo no quiero vivir de esta manera. Mira, él tenía una bola prácticamente en el rostro, necesitaba de un tratamiento, una intervención, pero por fin se hizo posible. Podemos sonreír y este es el pasito, uno de los pasos grandes que había que dar, es justamente la cirugía para este tumor, ahí lo vemos a Jair, está sano, está todo estable, pero aún necesitamos la ayuda de la población. Aún hay más, por favor, y para eso queremos pedirle su ayuda, como siempre, sabemos que ustedes no nos fallan cuando se trata de estos casos solidarios para cambiarle la vida a estas personas que necesitan de nuestra ayuda. Los teléfonos están en pie de pantalla, por favor, le pedimos que ustedes también puedan hacer sus aportes a nombre de la mamá de Jair, ¿no? Vamos a ver este adelanto, un poquitito, un informe para que la población esté al tanto de todo lo que está sucediendo con Jair. Por favor. Así mismo le pedimos su ayuda. Tenía un tumor en la carita, en la mandíbula, él estaba dañado totalmente el hueso, le reventó, le reventó totalmente como polilla. Entonces ahora ayer ya a él lo internaron, estaba en la operación, gracias a Dios salió bien porque le hicieron un injerto y ahora lo veo a mi niño. Gracias nuevamente a todos estos corazones solidarios que estuvieron conmigo hasta el día de hoy. Nosotros como pioneros en la reconstrucción microvascular ya hace 12 años en Bolivia, hemos visto el caso en el día, la familia se comunicó con nosotros, hemos podido dar una solución, gracias a Dios, favorable. Jair se está recuperando y creo que es una cuestión de tiempo para que siga su vida normal y desarrolle sus actividades cotidianas. Por favor, pedirles para tal vez algún medicamento, su recuperación va a ser demoroso porque son las cirugías grandes que le han hecho. ¿Un número de teléfono? El 752-19-652. Por favor, volverme allá a La Paz porque él extraña también a los hermanitos, pero me siento mil agradecida con ustedes, con el doctor, con la doctora. Mil gracias, que Dios les bendiga a todas las familias que me han aportado con un granito de arena. Al día sigan haciendo estas labores que personas escasos de recursos como nosotros necesitamos, en ratos no hay dónde acudir. Mil gracias al día porque sin su ayuda no hubiese hecho nada. Bueno, ya escuchamos a la mamá. Fuerza es un camino, sí, bastante largo, pero lo vamos a estar acompañándola justamente a usted y a toda su familia. Ahí lo vimos, el Jair. Y fuera de cámaras, te decía, ¿no? 14 añitos, todo lo que ha vivido hasta ahora. Y lo está superando. Sí. Lo está superando, eso es lo lindo. Y vamos a poner este código CUERE, por favor, en la pantalla para que usted pueda dar su aporte. Lo que tenga, lo que pueda, por favor, para este adolescente que tiene muchos proyectos en su vida. Pero imagínese con esa condición, esa situación. Ha sido muy difícil para él. Incluso ha tenido que soportar burlas, discriminación. Pero gracias a Dios, se logró. Así es, se logró. Y ya salimos de la operación, todo fantástico, pero hay gastos que hay que correr como medicamentos. Exacto. Hay que acompañar igual a Jair en todo este proceso postoperatorio. Y cuando Jair esté totalmente recuperado, nos va a venir a visitar. Sí, va a ser una alegría tenerlo aquí con la transformación de su vida. Le mandamos toda la fuerza desde nuestros estudios. Te va a ir muy bien, Jair. Eso sigue siendo valiente. Y a usted le pedimos una vez más su colaboración. Gracias por ver el video.